hola 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 ok espero que les haya gustado esa intro de 10 segundos vamos a hacer las aventuras de digo de santi así que a santi se va a divertir lo vamos a empezar a dar poquito a poquito ok ahí lo pueden ver feliz está muy feliz así que lo agarraremos y ahora vamos a ir a la resbaladilla así que ahí está lo vamos a impulsar un poquito y rápidamente lo agarro ok no creo que no se grabó así que otra vez wow ok ahora veamos como escala ahora tiene que dar un salto hacia allá tu 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 ok ahí cayó y ya no sé no sé qué más hacer así que hasta la próxima hasta la próxima bye bye y y